...país, venimos en un país de 40 millones de pobres, 20 millones en extrema pobreza y la situación es que no cambian las cosas para bien, sino al contrario, empeoran y las crisis, es cierto, a nivel mundial han afectado a México, al Estado pero también la falta de creatividad por parte de las autoridades federales en México de no crear fuentes de empleo hay cuestiones muy sencillas, tenemos el planteamiento de que estamos con el presidente del empleo y se han perdido millones de empleos, a pesar de que había una escasa mejoría en la creación de fuentes de empleos esto no ha impactado directamente en el bolsillo de la gente mira, aquí nosotros tenemos que hacer audaces estamos planteando en el PRD la reducción del salario al 50% de los autofuncionarios austeridad en el gasto, no pago teléfonos celulares, no pago choferes no pago una sola gasolinera el 5% más del costo de la gasolina combatir la corrupción, acabarla, crear fuentes de empleo el gobierno tiene que ser impulsor del empleo hoy para abrir una cuestión económica en medio de transcurso mientras vas funcionando, se traerán las inspecciones, las supermercaciones, las reglas pero el gobierno no puede ser un impedimento para la creación de empleos, para la creación de empresas ok, y la feina Aguilar sobre este punto en Mérida, en Mérida yo creo que la pobreza tiene que ser uno de los temas más importantes de un gobierno gobernar no es administrar gobernar no es solo hacer calles y tener parques limpios gobernar, y creo que eso es lo que ha faltado en Mérida tiene que ver con la gente gobernar significa estrategia de desarrollo económico significa estrategia de seguridad pública significa estrategia de educación una estrategia que no permita que los jóvenes dejen de estudiar porque ya no tienen recursos de sus papás tiene que ser también un ayuntamiento con una estrategia para abatir el desempleo que la gente no tenga que ir a Cancún o a Estados Unidos a vivir porque no hay empleo en la ciudad de Mérida eso es gobernar no se trata solamente de infraestructuras se trata de quienes vivimos en la ciudad de Mérida y creo que eso es lo que ha faltado en los últimos 20 años no puede haber pobreza en un lugar donde hay un desarrollo económico donde los padres tienen los suficientes recursos para que sus hijos puedan seguir estudiando donde haya tranquilidad donde haya negocios donde traigamos negocios y obligar a las empresas que vienen de otros lados a que empleen a nuestra gente en Mérida tiene que ser una estrategia íntegra y total y creo que lo que ha faltado en la ciudad de Mérida para desarrollar la dignidad de la gente el nivel digno de vida y abatir la pobreza es una estrategia global, integral encaminada no solo a la infraestructura sino al ser humano como ciudadanos que somos bien, Rodolfo González Crejo mira, no, como te digo no es todo blanco, todo negro mira, hace un rato el representante del PRI decía ¿cómo le vamos a creer al PAN después de 20 años de gobierno? ¿cómo le vamos a creer al PRI después de 70 años de pobreza? y yo te digo esto la pobreza no solamente es responsabilidad de los malos gobiernos del PRI después de 70 años o de los dos gobiernos del PAN o tampoco le vamos a echar la culpa al PRD que en Ciudad de México es uno de los mayores índices de pobreza y marginación que tenemos en el país donde gobierna el PRD mira, necesitamos tener políticos de altura para solucionar estos problemas necesitamos para que eso suceda ponernos de acuerdo todos los partidos políticos y sumar talentos y esfuerzos para sacar a Mérida a Yucatán a México no se trata de ponerle el pie para que se caiga el gobierno en turno es importante esto la propuesta de Beatriz Zavala para la ciudad de Mérida es generar las condiciones para que los que deben generar ese empleo los empresarios puedan tener esa capacidad de generar empleos en la ciudad de Mérida pero también generar las condiciones para que los jóvenes puedan tener, por ejemplo, servicios una de las propuestas importantes de Beatriz Zavala es internet en 200 parques en la ciudad para que los jóvenes puedan capacitarse, estudiar y poder aspirar a un mejor empleo y desde niños en las zonas marginadas de la ciudad existen unos comedores del BIF comedores donde las personas que tienen pobreza alimentaria en este ayuntamiento y en otros ayuntamientos de origen panista pueden ir a comer y de esa manera el ayuntamiento coayuvar con esa pobreza alimentaria Alejandro Corazón ¿commentario sobre esto? ¿Réplica? Mira, no, nada más yo no sé de dónde saca lo de pobreza extrema en el distrito federal me gustaría que den las fuentes yo sí tengo entendido de que está en la media arriba de la media el distrito federal en este aspecto por la parte le creo a los dos tienen razón tanto los gobiernos como del PRI y del PAN han tenido la oportunidad de demostrar a la ciudadanía de sacar adelante al país al Estado, a Mérida y no lo han hecho le creo a los dos cuando dicen que no han cumplido con los gobiernos de 70 años los gobiernos de 20 años ya se extinguieron le creo a los dos como diría el albanín tienen razón pero bueno ahora hay una opción diferente es el PRD ahí estamos con las propuestas que nos están copiando les vamos a pasar todo el script para que la copien bien y bueno vamos adelante con Mérida con el PRD Efraín Aguilar ¿replica? pues voy a un corte perdón 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 para no dejarte a la mitad regreso para cerrar este punto y en regreso rápidamente le doy el uso de la palabra a Efraín Aguilar gracias Alejandro a tus radioescuchos yo quiero comentarles en el PRI hemos aprendido sobre todo en Mérida después de tantas derrotas lo difícil que es tener la voluntad de la ciudadanía definitivamente no es momento de justificar ni culpar a nadie sino de ver hacia adelante estamos buscando la voluntad de los ciudadanos de Mérida lo hemos hecho durante muchos años no lo hemos conseguido hoy la ciudadanía está dispuesta votada por nosotros queremos decirles que hemos aprendido lo que vale tener la voluntad de la ciudadanía y la vamos a cuidar y con respecto al PRI ese sería el comentario y respecto al partido de acción nacional pues no hay nadie más culpables que ellos que no no supieron responderle a la ciudadanía ahora sí que como dicen en el fútbol la tenían Mérida la tenían era suya y la dejaron gracias voy a hacer un espacio para entrevistar rápidamente a Roberto Rodríguez Azad candidato al 15º distrito y a Leticia y voy a cerrar con nuestros panelistas por un mensaje final ahora sí que digan lo que quieran adelante Rodrigo Roberto ¿cómo has estado? ¿cómo te está yendo en el 15º distrito? ¿qué tal Alejandro? buenas tardes a ti al auditorio pues estamos caminando y recorriendo este 15º distrito que es territorialmente el distrito más grande del estado lo conforman 24 municipios va desde el municipio de Zuma hasta Tixca Calcupú ya pegadito a Tintanador estamos recorriendo y escuchando a la gente y viendo las necesidades que tiene la gente para poder crear un plan de trabajo para poder legislar en favor de todas estas personas ¿qué tal es todo el asunto del combate a la pobreza? mira yo creo que es importante hoy en el estado de Yucatán estamos avanzando tenemos programas sociales muy importantes creo que tenemos que legislar para que esos programas cuenten con más recursos tenemos pasos que dejan huella tenemos multiplicar por ejemplo que apoya a la gente del campo la gente del campo en Yucatán sabe trabajar quiere trabajar lo que necesita es apoyo de sus autoridades hoy con el programa multiplicar podemos generar los candidatos a diputados del PRI podemos generar mejores presupuestos para estos programas sociales y que puedan tener mayor cobertura y nuestra gente del campo pueda recibir mayores apoyos y en tiempo veo que promueves el asunto este de la ampliación del seguro en el mar así es es lo que te decía legislar para que este tipo de programas sociales tengan mayores recursos y se pueda ampliar la cobertura has dejado Isamal muy bonita así es hemos trabajado hasta el 1 de enero fui alcalde del municipio de Isamal pedí licencia para cobertura